Música 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 Muy buenas, volvemos a mis videos a ForgeDavanteV Vuestro canal sobre miniaturas Modelismo, tutoriales Pintura, Chromefunding Y juegos en general Os voy a presentar Un Indiegogo que la verdad yo estoy muy orgulloso De presentarlo porque es de un gran amigo, es de Videador Un tipo genial, maravilloso Y es un equipo De Fantasy Football, de Block Ball para los amigos De Nargel Y la verdad, le va genial En dos días Mira, lleva prácticamente 7000 euros El equipo es una verdadera Gozada, mirad el tema El asunto Mira, ahí está el flip Friqueando total Es un tío de puta madre Hay que seguirlo Bueno, mirad El concepto Del equipo del Caos de Nargel que tiene Maravilloso Original Y a la vez Muy clásico y muy duro Son tipos gordos Contundentes Llenos de costra De mierda Lo que nos gusta A los seguidores De Game Wars Sí, que pasa Al menos los antiguos Que Game Wars Lo esté cargando No significa Que nosotros Sus herederos Hagamos bien las cosas Y disfrutemos del hobby Tal como hace Víctor Mirad que guapo El concepto Tienen varios Varias manos La pinza El pulpo Un par de cabezas Muy guapo Muy guapo Es una pasada Esa hombre bestia Regordete Otros cuatro brazos Esa cabeza De hombre bestia Doble Tío Por Dios Qué cosa más guapa La madre de plaga Mirad Con un par de brazos Y cambiando la cabeza Mirad Lo que cambia el bicho ¿Verdad? A mí la que más me gusta Es la que está Abajo Esta La que tiene El puño de cadena Y los cuernos grandes Quizás más clásica Pero está muy chulo La verdad Y nada Pues lo típico De más niveles Mirad Hay un montón de variedad Realmente Mira esto tío Estos dos tipos gordos Cómo me molan Realmente Un equipo Super completo Único Espectacular Y hecho por un español Y además Es buena persona Y un colega Mirad eso Joder Eso es muy tulo tío Muy lovecraftiano Maravilloso Mira Mira el entrenador Tío Es muy a lo Desafío total ¿Verdad? De Arnulfo Senaga Pasada Pues nada chicos En serio Pasados por el Indiegogo Miradlo Por favor Compartidlo Aportad Porque realmente Creo que es una cosa Muy espectacular Para todos vosotros Y bueno Seguidnos Porque os esperamos aquí Con más noticias Más tutoriales Más diversión En ForjaVanteV Y la lista de sorteos Espera por todos vosotros Bye Hasta luego HoraVanteV HoraVanteV Remember all those You have to go When you're putting speed Remember the dream I have a ¡Gracias!